A raíz de las protestas a favor y en contra del líder Muammar al-Gaddafi, diversos voceros que hacen vida en el país se han pronunciado rechazando la intervención extranjera y la llaman a la paz. Lo más grave que puede suceder es una intervención ilegal en nuestro país, porque es ilegal atacar una nación unida. Nosotros creemos que podemos avanzar en la paz a través de la religión. Pensamos que podemos establecer la paz a través de un cuerpo de paz musulmán nuestro. El reino de Bahrein ha solicitado refuerzos a gobiernos extranjeros. Un contingente militar de más de 1.500 soldados provenientes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos llegaron este lunes a la capital Manama para intentar frenar el auge de las protestas contra el régimen de rey Hamad Ben-Khizat al-Jalifa. Las reacciones ante este hecho no se hicieron esperar. La oposición de mayoría chiita denunció la ocupación extranjera y advirtió a los gobernantes de la región y del país por lanzar una guerra no declarada contra el pueblo de Bahrein. Estados Unidos, gobierno que posee su quinta flota estacionada en ese país, ha omitido referirse al tema según han expresado dirigentes de oposición, quienes además denunciaron que en ningún momento Washington ha hecho un llamado público al régimen para que sus militares se replieguen de las calles y dejen al pueblo manifestarse libremente. Gracias.